Ahorita solo estamos enfocados en entrenar duro, mucho esfuerzo y pues prepararnos para estos próximos dos partidos que sí van a ser un poco difícil, pero estamos haciendo todas las cosas buenas, mis compañeras no han descansado desde que hemos regresado del Curacao, todo eso estamos a pendiente y pues a luchar y pues ojalá a ganar. Como siempre ellos nos van a dar un juego de su vida, me imagino que van a jugar duro y pues también ellos quieren ganar, yo pienso que el viernes y lo que viene con Costa Rica va a ser dos partidos que la verdad todos los dos equipos pues van a ir con todo. Los queremos mucho a ustedes y pues ojalá que los podemos ver el viernes a echarle ganas como un equipo y pues con todo pues bate. ¡Gracias!